Bueno, pues la verdad que aún con todas las explicaciones no sé si es exactamente lo que... Bueno, he hecho una prueba. Primero, tenemos la moneda y el objeto más bueno, no se parece en nada, pero bueno, más o menos lo que tiene que ser la imagen. Entonces, tú dijésemos que lo que quieres es unir esta parte con esta pero por lo que entiendo, esta parte no se tiene que mover, o sea, tiene que quedarse aquí lejos. Porque si no, lo más normal sería que la acercaras aquí, ¿no? Bien, entonces... A ver, esto viene así, entonces sería vista-cámara. La cámara, por supuesto, si la movemos cambiará todo. Pero entonces, suponiendo que esto es la vista-cámara que ya tiene, más o menos... ¿Qué sería esto? ¿Eh? Más o menos, pues más grande, más pequeño, eso no importa. Lo primero sería, porque por lo que entiendo también, esta parte estaría cortada, dijésemos. Cortada y pegada aquí. Vale, entonces, vista-cámara. Añadimos un plano. El plano este hay que ponerlo vista-cámara. O sea, a la vista. Si nos fijamos, ahora el plano ha quedado encarado a lo que es la cámara. ¿Vale? Esto de aquí lo cambiamos y le ponemos normal. ¿Para qué? Porque si nos fijamos ahora, esto enfoca la cámara y podemos extruir el objeto o moverlo en coordenada de vista-cámara. ¿Vale? Voy a ponerle un color para que... Es que en el vídeo no sé si se va a ver. Cuando lo pase a YouTube, no se va a ver. Vale. Bien, entonces, tenemos este objeto que está bastante cerca. Es de este tamaño. Teníamos que hacerlo más grande, letra S. En todo caso, moverlo un poco para cuadrar. Y que dijésemos, cubra el objeto. Esto sería, por ejemplo, hasta aquí. Porque si subimos más, se perderá la perspectiva de esta curva. ¿No? Vale. Entonces, vista a cámara, vemos esto y podemos hacer la boleana. Para hacer la boleana, primero hay que extruir esto. Como digo, hay que estar en normal para que salga recto. Uy, perdón. Letra E, destruir y movemos. El problema que va a haber aquí es que está invertido, me parece. Vale. Esto hay que, letra L, SIGMAS N para girarlo. Esto se hace para que las normales estén bien, porque si no la boleana quedaría defectuosa. Modo objeto. Volvemos a lo normal. Vale. Ya tenemos esta parte, dijésemos. Lo de la boleana, no sé si ya lo expliqué. Hay la opción del modificador. O esta opción, que sería. Diferencia. O sea, primero esto de aquí. No sé si. Primero esto de aquí. Luego esto, con SIG presionado. Y diferencia. Vale. Ha cortado solo un trozo. Vamos a acercarlo un poco más. Como digo, este objeto, siempre a la normal. Pongamos que se tiene que comer, dijésemos, medio objeto. Vale. Y ahora sí, hacemos la boleana. De diferencia. Esto lo que crea es una serie de cortes en el objeto, dejándolos completamente planos. Y estos objetos planos, los podemos ahora extruir también, siguiendo la línea de la normal. O sea, de lo que es entre la cámara y lo que se ve abajo. Sería extruir, letra E. Tiramos. Y atraviesa el objeto. Vamos a mirar. Y aquí no vemos nada de lo que hay debajo. Pero esto a su vez, podemos hacer la boleana. Si nos ponemos bien. En este caso solo querías que atravesase. No, que quedase unido a esta parte, dijésemos. Bueno, aquí habría que hacer algún retoque. Que sería en modo transparente. Subirlo un poco. Luego ir borrando vértices. Oh, problema. Bueno, no hay problema porque no se verá. Pues sí se verá. Aquí habría un problema con las normales. Individualmente tendría que ser. Modo ECHE. Bueno, se trataría de mover, dijésemos, todos estos vértices en esta dirección. En este caso lo estoy haciendo a ojo, pero más o menos sería esto. O sea, vamos a ponernos así para que se vea. Y entonces aquí, si lo quieres unido, sería otra boleana. O sea, esto, si lo vemos así, vale. Sería este a este una unión igual. Y ya estaría. Entonces aquí lo último yo le suelo hacer es una triangulación. Control T. O por aquí hay una opción para hacerlo. Aquí. Triangulizar. Y luego, o sea, en caso, un alma J, que sería lo contrario, convertir a quads. ¿Vale? O sea, con esto se trianguliza todo y con esto se vuelve a quads. Entonces, se rellenan todas las caras bastante bien. Y ya tendríamos el objeto que si nos ponemos en un modo, voy a ocultar las caras de abajo. H. Y veríamos que ha quedado el corte, o sea, la unión ha quedado perfecta. De vista cámara no se ve nada. Al más H. Modo objeto. Y si lo he entendido bien, sería esto. O sea, tendrías este objeto con esta unión. Esta parte de aquí sería la parte que dijésemos corta el objeto. Yo en este caso lo he hecho de cara a la parte de abajo. O sea, siguiendo la normal de la cámara. No sé si era eso lo que buscabas o no. De momento, nada más. Esto quedaría así, pero cuando lo muevas, se vería esto. Creo que quería ver el objeto. Anteriormente, solo se pasaba y 소개ándote por lo cual. Así, sostorno al objeto con esta abastadolación.